¿Qué es la paz? Un año más. Hoy es 17 de julio ciertamente, pero todavía las fiestas julianas en medio de nuestra querida la paz está presente. Que el Señor nos ayude a ser católicos, paseños, que puedan de verdad responder a este llamado que Dios nos está haciendo. Constructores de paz, de unidad, de amor, de fraternidad. A saber que Dios es Dios. A saber que nosotros somos instrumentos de Dios. A construir este reino de Dios en medio de nuestras familias, en medio de nuestra sociedad. En medio de nuestras culturas, en medio de lo que el Señor nos está llamando.